Konnichiwa Jijumi deez Venimos a la plaza La plaza de San Dulce Tranquilo todavía en el día Aquí hay un restaurante que me interesa que se llama Algapurria Kemah A mi me encantan Algapurrias El nombre de este restaurante dice directamente Algapurria Eso significa estar recomendando mucho su Algapurria Exacto, yo pensaría que también aunque dice que más pero si yo pensaría que también Así que pensé que debería que venir aquí como un amante de Algapurri Además El restaurante dice en su publicación de Instagram Dice son un clásico de la plaza de San Dulce Es verdad Siempre me llama atención palabras clásico auténtico casero o histórico o algo así Estoy nerviosa por probar esa Al Capurria que me parece rico Así que vamos Vamos para allá Kampai Al Capurria y pasteles Al Capurria y pasteles bien llena adentro bien llena adentro correcto y me sabe bien juelles en verdad sabía juelles hay otras Al Capurrias que uno pide de juelles y no sabe mucho a juelles pero está en verdad sabía juelles sí muy rico sí y no estaba grasosa hay otras Al Capurrias que uno prueba y no es que sea malo malo negativo pero son demasiado grasosa aquí no estaba muy bien en verdad y otro también pastelillo hay el pastelillo el pastelillo yo lo había probado sí pastelillo y con beef con arroz eso es un clásico hace tiempo y no lo probaba yo no había comido pero está muy rico muy muy rico quiero así repetir entonces me sorprendió porque todo 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 perfecto en verdad que sí comida y servicio ah sí 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 excelente caramba no cogí el nombre de la muchacha que nos atendió pero el servicio súper bueno ah bien muy buena decir escogiste muy bien disfrute disfrute mucho yo también yo también ahora llegamos aquí museo de arte de puerto rico y antes en este canal fuimos venimos aquí para apreciar obras pero hoy no para eso nosotros venimos aquí para aprender salsa para aprender este evento yo encontré en facebook por sus publicaciones y yo quería aprender baile y este evento es una gran oportunidad verdad para empezar algo nuevo pero es una buena oportunidad es una buena oportunidad porque es un taller de dos horas y es gratuita entonces yo decidí que lo aprovecho para aprender salsa ahora mi nivel de salsa ahora mi nivel de salsa es un, dos, tres 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 algo así bueno entonces por estas dos horas mi baile como cambiará ya lo verás vamos a ver vamos que le pongan salsa un, dos, tres cinco, seis dos uno, dos, tres cinco, seis dos, tres cinco, seis siete uno, dos, tres uno, dos, tres una, menos pasivo uno, dos, tres cinco, seis siete uno, dos, tres cinco, seis siete stop dos, dos cinco pasivo un, dos, tres derecha pirita pirita ocho uno, dos y tres 4, 6, 7 6, 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 5 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 5, 6, 7 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sí, para mí sí, para mí que es muy bien, en verdad, para mí yo creo que es muy bien, muy bien Sí, voy a practicar más Muchas gracias por ver hasta el final Entonces te veo en el próximo video Matane 1, 2, 3, 4, 5, 7, 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 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10